...lo distrajo, no hay que decir. Tanto elogio se entusiasmó, como lo que dije. En un ratito termina... Che, que venga no, que venga no corta, ¿verdad? Ahí le sacamos un lápiz y después le ponemos una goma para borrar a Lupín para terminar el Campeonato. Ya lo vamos a tener el Campeonato, que tiene un nuevo líder que es Antonino García. Nuestro compañero Lupín todavía usa el lápiz de la hoja. Ahí está el post. Mariana está, como siempre, el campeonato del solo, ¿no? Sí, muy bien. Ahí está, todo bien. El lápiz. Ahí está el podio, el festejo y está Mariana, pero antes el Campeonato que ha cambiado de dueño... 7 puntos de diferencia es importante, en un campeonato tan peleado que puede empezar a cambiar 7 es buena diferencia. García es el nuevo líder, segundo es Calvi, y 120 unidades. Barroni es tercero, no está tan lejos, quedó a 10 de la punta. El cuarto es Cáceres, que se viene como una trompa, acá con 101 unidades. Quinto Colino, sexto Conta, los dos del mismo equipo. Séptimo es Luque, después sirve en calentón y grupo. Martina. Sí, y para terminar con Lleguito, Santini, hubo una maniobra completada acá al final. Sí.